¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se subió el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple, no pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento de arte abre Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las juntas en un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré en el espacio Y me daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca de vos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los anteriores no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de paz y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de paz y de esperanzas De cambiar por cambiar no más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón ¡Esta de Sud Beijo! ¡Esta burger! ¡Esta de Sud Beijo! ¡Aaah! ¡Esta de Sud Beijo! ¡Esta de Sud Beijo! ¡Gracias!